¡Eres el 3! ¡Y el 3! ¡Viste los manos! ¡Viste! ¡Estamos top! Ahora voy a correglarse para un aporto de articular. Estoy a dos codazos de ser el gran campeón de la... ¡Silencio, mierda! Esa confianza tuya no te va a llevar a ningún lado. Tú no lo sabes, pero esa lucha ya ganó yo en estambul. ¿Saben por qué? Si no ten su mirada, el deseo de ganarlo todo, de llevarse todo, tú la tienes fácil. ¡Siempre la has tenido fácil! ¡Tú luchas! ¡Miras una esquina! ¿Y a quién ves? ¡A tu hermano! ¿A quién ves? ¡A tu mamá! ¿A quién ves? ¡A tu papá! Yo en estambul, ¿no? Para ser lucha, para ser luchador, tuvo que dejar su maldito país. Tuvo que dejar a su familia. Tú para ganar fuerzas tienes que mirar una esquina y los ves. Él no. Con eso, él te gana. Por goleada. Te lo vuelvo a decir una vez más. Esa confianza tuya no te va a llevar a ningún lado. Y me da pena, porque a veces siento que te alejas de tu gran reto. Y me da pena, porque te alejas de tu gran reto.